Corazón, no me olvides, no te olvidaré Corazón, no me olvides, no te olvidaré Me decías temblando, bailando al amanecer Corazón, no me olvides, no te olvidaré Una pena, una sonrisa, una guitarra y tu palabra Todo me queda en el pecho y tu cutucus en la mirada Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Se dormía la noche y pensaba en volver Con un sueño solita te vi aparecer Sentí un golpe en el pecho, tus ojos mirándome Al verlo quedó prendido, todo el paseo, todo el olvido Bailé como enloquecido, pañuelo al aire, color y brillo Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Así que llegado el día, tuve que irme, flor de mi vida Tu risa viaja conmigo y te sigo viendo en la despedida Corazón, no me olvides, no te olvidaré Llega a sus aromas, no te olvidaré Volando hacia mí, como serpentina vestida de flor Yo espero ansioso bajo el balmeral Un tímido encuentro que haremos de a dos Un tímido encuentro que haremos de a dos Llega vergonzosa y quieta a la vez Mira para abajo y se hace derrogar Dulce palomita de mi atardecer Como le quisiera un beso robar Dulce palomita de mi atardecer Como le quisiera un beso robar Ay norteñita dorada Cuánto tiempo más me harás esperar Llevo tantas horas y días pensando En tu boca roja primaveral Paso tantas lunas y soles pensando En ese momento que ya llegará Te amo a la estreñita y se creemos también Amos deseamos unidos volar Como los orzales en tiempo de amor Juntos para siempre hasta nunca jamás Como los orzales en tiempo de amor Juntos para siempre hasta nunca jamás La noche me hizo cantor de ocasión Una serenata te pienso llevar Tengo muchos nervios y la sensación Que el canto de un cumpa me ha de ayudar Tengo muchos nervios y la sensación Que el canto de un cumpa me ha de ayudar Ay norteñita dorada Cuánto tiempo más me ha de esperar Llevo tantas horas y días pensando En tu boca roja primaveral Paso tantas lunas y soles pensar En ese momento que ya llegará Déjame quiero beber De a poco tu corazón No ves que muero de sed Porque me niegas tu amor Tus ojos dicen que sí Tus labios dicen que no Como quisieras saber ¿Qué dice tu corazón? La llapa ya te pedí Cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí Más bien has dicho que no No quiero yo presumir Pero sospecho que dos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no Siento que puede morir De pena mi corazón Si no respondes que sí A mis preguntas de amor Diciendo siempre que no Solita te quedarás Porque esta deuda de amor Un día vas a pagar No te hagas más de rogar Negándome tu pasión Sé que te mueres por mí Aunque me digas que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no No me dices que no No me dices que no Som Еbkel Taka ahora No me digamos que no No te dices que no